Pompi Pompilón Las manos del pilón van marcando sin cesar Un ritmo alegre, dulzón, sabrosito y retozón Pompi Pompilón Pompi Pompilón Pero vente a mi negra bailar el sol Pompi Pompilón Pompilón que anda, Pompilón que camina Si yo te traigo para ti una cosita divina Alzón del pilón Alzón del pilón Pero alzón del pilón Alzón del pilón Te lo digo que este negro te canta de corazón Alzón del pilón Oye muleta, pero ponme atención Alzón del pilón Pompilón, pilón, pilón Que traigo para ti Alzón del pilón Si lo bailas y lo gozas Verás que te hará feliz Alzón del pilón Alzón del pilón Alzón del pilón Al son del pilón No se pare, no se pare mi pilón Al son del pilón Que me lo llevo, que me lo llevo, que me lo llevo yo Al son del pilón 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 Si te gusta y te entretiene Al son del pilón Y tú verás cosas buenas que mi pilón Si te conviene Al son del pilón Un ritmo alegre, un ritmo retozón Al son del pilón Y pilón, pim, pom, pilón que te traigo yo Al son del pilón Si te gusta, como quieras Al son del pilón Yo traigo a todas las pilanderas Al son del pilón Al son del pilón Pompi, pompilón